Nos encontramos en las instalaciones de la Alcaldía, donde se dio inicio al empalme entre la Alcaldía Entrante y la Alcaldía Saliente. Hoy 20 de noviembre dimos apertura al proceso de empalme entre la Administración Saliente y la Administración Entrante. Tuvimos la primera reunión en la cual se hicieron la presentación de ambos equipos, los que van a estar encargados de este proceso, que se busca que sea un espacio de transparencia y de concertación con ambas partes del proceso. Dentro de lo que se acordó el día de hoy fue el cronograma de trabajo. Quedó preestablecido que vamos a hacer la entrega inicialmente de un informe de gestión en el que se hará trazabilidad a los aspectos como la defensa jurídica, el tema de talento humano, el tema de contratación, el tema financiero de la entidad pública. Esta se realizará el próximo jueves 23 de noviembre desde las 9 de la mañana. La Secretaría de Obras Públicas Este servidor como con el alcalde electo Daniel Hoyos, donde también fueron designados los coordinadores de empalme y cada uno de los equipos de trabajo. Adicionalmente se hizo una parte formal de instalación ya de actividades propiamente dichas de empalme y también se estableció un cronograma para entrar a determinar todo lo que es este proceso previsto en la ley 951 del 2005 y la ley 152 de 1994 que establece que la administración que entrega debe de presentar todos los informes técnicos, jurídicos y financieros y a su vez elaborar las correspondientes listas de empalme y nosotros como administración municipal también haremos la correspondiente rendición de cuentas y en uno de los acápites, claro está, tiene que ver con el tema de lo que fue este proceso. Hemos encontrado muy buena receptividad por parte del alcalde, de los secretarios de despacho, de cada uno de ellos en aras de entregar la administración como debe ser. Es una apuesta a seguir avanzando por Granada, hay grandes retos en nuestro municipio, que vamos a trabajar, ya hemos estado trabajando, no sé si se han dado cuenta, ya hemos estado por varias ciudades, hablando con las colonias, participando en muchos foros y actividades para que cuando iniciemos nuestro gobierno, pues lo iniciamos de la mejor manera. También estamos en el proceso de selección del personal, de los secretarios de despacho y queremos avanzar a Granada, transformar, que Granada salga adelante. Más adelante pues les estaré contando cada una de las personas que nos van a acompañar, pero voy muy contento de esta reunión, de los dos equipos del empalme que van a estar ahí. También les cuento que esta semana tengo una capacitación obligatoria con la ESAP para poder posicionar como alcalde, entonces seguramente estaré por fuera. Ya luego pues tendremos espacios para compartir, para seguirles agradeciendo por el apoyo a este proyecto político y con el aras de trabajar por Granada. Sé que con ustedes lo podremos hacer. Con este espacio se espera que la nueva administración liderada por Daniel Hoyos logre generar nuevos retos e iniciativas y a su vez generar continuidad en esos proyectos que ya se tienen trazados dentro de esta administración.